Y ese proyectil llega a fragmentar una nueva parte de los sobrecorreros. Ustedes saben bien que un proyectil no se va a fragmentar, pero la pieza, o sea, una barra de normal, pero no se va a fragmentar con la similaridad. En realidad, ese proyectil impactó en un programa en particular, al lado del juicio de nosotros y más ejecutivos, vamos a tratar de mostrar que hoy, mientras que un fragmento ese proyectil ya anunciamos estos fragmentos que nos volvieron a la calle, a mi pobre alcalde. Y que esas son cosas que nosotros no discutimos. Pero, por ejemplo, yo le decía que la fiscalía nos preguntó que tiene una ciencia y una psicóloga. ¿Por qué le hablaba de la presidencia? Es algo que nosotros leímos a un malo de accidente. Y en realidad, nosotros no le vamos a malo de accidente. Si uno le dijo el caso de hoy, nosotros coincidimos y que también nos dijo que a veces había que los Ustedes van a ver que acá se inició un culpado, exigió la necesidad de culparte y no va a ser el culpado, con los tiempos van a ser un culpado, realmente es un culpado.